Puedo ser tu sol, imagínate, que puedo volar y todo puedo hacer Que seré tu luz y la brisa que ilumina, na, na y hasta el final Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en una noche sed Quiero todo hacer y llevarte hasta la cima, encima Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe en el amor Yo sé Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe en el amor Despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe en el amor Sin dudar ni bajar de esta estrella fugaz